Desde Asia, tiempo de armonizar. Inspira, exhala, movimiento, fluidez. Bueno, técnicas de Tai Chi Yuan, ¿para qué nos sirven? ¿Cómo se realizan? Bueno, el Tai Chi es un arte marcial chino del orden interno. Las artes marciales tienen como dos características fundamentales que la gente puede reconocer. Una son las externas, como el karate, el taekwondo, el judo, y otra las internas, como el Tai Chi, el Aikido, el Pacoachán. Y bueno, el Tai Chi está dentro de ese orden. Lo que trabaja es la energía, la respiración, como decía recién, esa fluidez. Es como aquí en Marcos. ¿Paga las boletas también? También, no hay problema. Bueno, es como la gente que está en una tabla arriba del mar, y acá hacen mucho surf. Y windsurf hacen aquí, ¿no? Porque yo vengo de la zona de Puerto Madryn que hacemos windsurf allá. No se hace tanto surf como aquí, ¿no? Y bueno, estar arriba de la tabla, arriba del mar, es como yo cuando estoy arriba de mi zapatilla, del piso, moviéndome, tratando de interpretar esas movidas que tenemos, ¿no? Bueno, el Tai Chi tiene más o menos nueve siglos de creación. Fue creado en China, como decía antes, para poder elevar tu nivel de conciencia, tu apreciación sobre la naturaleza y la vida misma, mantenerte saludable, y de paso tener un arte de defensa, como es un arte marcial, técnicamente, aunque se muevan en cámara lenta, como lo podemos ver luego, realmente esa fluidez desarrolla la máxima velocidad y la aplicación técnica sobre articulación y demás. Por eso el Tai Chi no es competitivo en combate. Es como el Aikido, no se puede competir porque se rompen articulaciones, digamos, ¿no? Perfecto. Vemos las técnicas y nos elevamos. ¡Vamos! ¿Vos tenés algo interesante que decir? No, yo no, yo no. ¿Eh? No, no. ¿De tal palo, tal astilla? No. Con optimismo, vamos al agua. ¡Vamos! Así, después de la preparación, eso fue un slow, ¿no? Sí. ¿Así quedó? Sí. ¿Qué es? Perfecto. No, no. El optimismo que hay acá, ¿lo perdió el peluquero? Sí. ¡Ja, ja, ja! Mmm, but I wake up and then it's wrong. Just get ready for work, 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 come. Seme happy, work, 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 come. Eleva anclas, eleva velas, eleva el brazo. Saluda. Bueno, si estás hecho bolsa, pero podemos dar una referencia a navegación de embarcaciones de orza. ¿Esto es así? Sí, hoy justo hay una fecha del ranking anual que hacemos, hay seis fechas en el transcurso del año. Hoy es un día atípico, no es el entrenamiento normal, sino que tienen una fecha del ranking, así que los chicos ya arrancaron un poquito más temprano de lo normal, para poder estar con el barco armado y ya listos en la cancha de regata a las 11, que es el horario de largada. ¿Qué caracteriza a las embarcaciones y puntualmente a esta agrupación de Orsa, que no es ni mayor ni menor? El Optimis es en la mayoría del mundo y acá en Argentina, más que todo, es el barco escuela que usamos para que los chicos aprendan. Acá en el club hay una flota de unos 50 barcos, entre las tres categorías que hay, que son timoneles, principiantes, iniciación. Y bueno, son barcos que los chicos empiezan a navegar a partir de los 7, 8 años, cuando ya tienen un poquito de consanismo, tienen un poquito de coraje, y termina a los 15 años. A los 15 años ya después tienen que optar por otro barco para seguir navegando, que, bueno, ya... Nunca mejor ha aplicado el término. Que tienen que... ya hay bastantes categorías que pueden elegir, de Laser 420, 29, ya es otro tipo de barco más grande, algunos de dos, otros de uno, pero bueno, la única clase que hay para competir para los chicos de entre 8 y 15 años es el Optimis. Perfecto, con optimismo, a la buena. ¿Tienes una... un satélite acá, qué mide? Eh... no sé. Eh, ¿a qué hora arranca el desfile? Ya estás para la pasarela, ¿no? No. ¿Eh? No, no. ¡Ey! ¡Cuidado! Si lo pensás por un segundo, un like no debería cambiar la historia. Si te gusta, no le des un like, decíselo de frente. Aunque a veces para ganar, más vale jugarla de callar. Bueno, estamos por entrada a Teroya. Mala. La comida no es más saludable por tener filtro. Que nadie te saque la oportunidad de ser libre para siempre. Libertad. 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 Y si vas más allá de los límites... Pero un gran salto para la humanidad... Tené cuidado, así lo contás personalmente. Pensalo. Que un like no cambie tu historia. Os de Neo, seguí tu plan. Os de Neo, seguí tu plan. Os de Neo, seguí tu plan. ¡Muchas gracias por estar ahí del otro lado! Nada más, muchas gracias por estar ahí del otro lado, y nos vemos la semana que viene. Chao. Chao.